En esta edición Pequeños salieron a las calles No ir bajo cosas alcohólicas, no ir comiendo mientras conduce No ir hablando por teléfono Para generar conciencia en motoristas Quinto aniversario Le presentamos detalles del programa Padres Canguro Cerraron la calle Ellos exigen agua potable en sus viviendas ¡Aún existen! Visitamos un municipio nacional con cero homicidios